Don Shamil Álvarez, tanto tiempo sin verlo. ¿Cómo le va, gringo? Buenos días. ¿Cómo anda usted? ¿Qué es de su vida? Bien, tranquilo ahí, tratando de volver a la normalidad después de lo que pasó con el Mundial. Yo generalmente hacía esta analogía, ¿no? De que, bueno, te acostumbras durante un mes prácticamente a un restaurante de lujo comiendo bien y luego tienes que volver a casa, ¿no? Donde quizá ahí la señora no tiene tan buena mano. Pero hablando futbolísticamente, ¿no? No digas eso. Lo que representa el fútbol boliviano, haciendo comparación. No, no, de aquí no sales, de aquí no sales, Shamil. ¿Cómo se llama tu señora? Araceli se llama. Araceli. Pero no, no la estoy tratando, cocina espectacular. Araceli, haga de cuenta que no ha dicho nada, Shamil. No, fue un lapsus. Vamos a empezar de nuevo, ¿sí? A lista de presentación. Vamos a volver al principio, por favor, ¿ya? ¿De acuerdo? Ok. Bien, vamos al fútbol, vamos a presentar nuestro segmento deportivo que viene así, dale, vamos. Don Shamil Álvarez, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Listos para hablar del fútbol boliviano? El espectacular fútbol boliviano. Exactamente. Aquí no hubo ni mundial ni nada. No, no pasa nada. Nada que se le parezca. Bien. Sí. ¿Cómo estuvo su cena navideña? Bien. Tranquilo, con la familia, como siempre. ¿Preparada por quién? Por mi esposa. La experta. Excelenta. La número uno en la cocina. Espectacular. No vale la pena salir a otros lados. En casa se cocina, pero delicioso. Bien, así me gustó. Igual, igual voy a recibir. Me debes una. Muy bien, Gringo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Listos para volver a la rutina de siempre? Como es habitual, ¿no? El fútbol boliviano se habla más de otros temas que de logros deportivos, así que hay mucho que comentar. Recordando de que el fútbol boliviano todavía no tiene fecha de inicio. No se sabe cuándo. Se dice el 22. ¿22 de? De enero. Otros dicen, no, el 5 hay un grupo, 5 de febrero, hay un grupo de dirigentes que pretenden volver el 5 de febrero desde el 24 que estamos parados, gringo. Prácticamente sería algo de 100 días que van a estar sin actividad oficial los jugadores y eso puede tener repercusiones a lo largo de la temporada. Claro está. Más que todo aquellos equipos que van a jugar torneo internacional. El caso de Nacional, Bolívar, Die Strongest, Guavirá, Oriente, Blooming, Palmaflor, que son equipos que van a competir en el contexto internacional. Es un problema. Sobrepeso es uno de los problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Que pueden venir con una... Sobrepeso, hay con una... Sabemos que los jugadores se dedican... Es que este es otro de los inconvenientes, ¿no? Que la dirigencia no prevé. Sabemos de que hay problemas económicos, sabemos que para planificar necesitas ideas y para que esas ideas se cumplan necesitas presupuesto y lo que menos tienen a estas alturas los dirigentes es dinero para arrancar con una correcta planificación. Correcto. Está corriendo el plazo que le dio la Federación Boliviana de Fútbol al canal Atigo, ¿no es cierto? Que es la empresa que transmite los partidos. Hasta el 31. Pero no sé, ah, gringo, estuvimos revisando lo que es el contrato y el contrato de la televisión con la Federación dice que Tigo tiene 30 días. O sea, notifica que no va a poder cancelar y a partir de esa notificación tiene 30 días para cancelar. ¿Cuándo hizo esa notificación? El 4. O sea, tendría hasta el 4 de enero. En teoría. En teoría. Según el contrato. Según el contrato, ¿no? Ahora, queda claro de que hay una postura de la dirigencia de que como que quieren romper el vínculo. Pero seguramente los especialistas, en este caso los abogados, tendrán que estudiar el tema y si realmente da para una resolución de contrato, si hay los argumentos, las causales y se verá pues aquello, ¿no? Pero si es un tema delicado, lo es, gringo. Sin duda, sin duda. No hay que olvidar, no hay que perder de vista que en gran medida el presupuesto de los clubes justamente se sustenta en el pago de la televisión. Ahora, la pregunta es, si eventualmente si fuese una ruptura, vamos a suponer que fuera ahora, pronto, ¿es tan fácil conseguir una empresa que te brinde todo lo que te brindaba a ti o hasta ahora? No sé si... Esa es una gran pregunta. Pues no es comprar un juego de camisetas o cambiar de balón. Claro, porque estamos hablando de millones de dólares que están en juego y que obviamente es el principal sustento económico de los clubes. Entonces, a mí me pareció un tanto raro lo que fue el consejo de la división profesional porque mínimo esperábamos de que aparezca el Departamento Jurídico de la Federación y les explique a los miembros diciendo, esto es el efecto, este sería el impacto de un posible rompimiento. O sea, ¿qué podría pasar a priori si es que no continuamos con la empresa? Y hablar sobre la posibilidad, si es que existe otra, de que esté en posibilidades de comprar los derechos del fútbol boliviano. Correcto, muy bien. Bueno, mientras tanto... Mientras tanto, le comento, gringo, de que apareció en las últimas horas Francisco de Acosta. ¿Se acuerdan de Francisco de Acosta, el delantero que enamoró a varios bolivaristas? A la mayoría. A la mayoría. A la mayoría y dio algunas respuestas del por qué dejó Bolívar y por qué prefirió fichar por el equipo de Atlético Nacional y estas son las razones y las explicaciones del brasileño. ¿Qué ha sido lo más difícil que has enfrentado en tu vida? Yo nunca dije tan abierto, pero la adaptación en La Paz fue complicada. Por ahí escuchaba a la gente diciendo, no, que no le gusta la ciudad, no, no tengo ningún problema con la ciudad, no. La Paz es una ciudad difícil, pero yo no tengo ningún problema con la ciudad. Yo no esperaba sufrir tanto con la adaptación, ¿no? Porque yo pensé que iba a sufrir en la cancha nomás. Y hasta ahí todo bien, pero sufría también en otros momentos de mi vida, ¿no? En particular, en la casa, es complicado, ¿no? Tuve momentos difíciles ahí, pero ya en el proceso yo tenía bien mentalizado que iba a ser un tiempo de sufrir, pero que me iba a hacer más fuerte. Bueno, y prácticamente dijo, paro de sufrir y me voy a Colombia, ¿no? A ver, el momento que le preguntan, yo creo que no es muy específico, ¿no? No sé si es por temas fisiológicos que termina yéndose, no si es por un tema de añoranza o como dicen los brasileños de saudade, pero de que se fue, se fue. Y que la inversión que hizo Marcelo Claure está en riesgo, está en riesgo. Porque en su momento pagó el 50% de sus derechos deportivos que se especula, esta no es una cifra oficial gringo, pero se dicen que alcanzaba la cifra de los 400 mil dólares. Después compraron el otro 50% y si era 400 mil, prácticamente casi pagó un millón de dólares por el jugador, un jugador que ahora prácticamente lanza el mensaje a los bolivaristas diciendo que no va a volver, ¿no? Yo creo que eso queda claro. Así que en su momento sabrá qué hará el señor Marcelo Claure, si tendrá que venderlo definitivamente al Atlético Nacional, pero que a la paz su retorno, yo creo, lo veo muy negro, muy difícil que eso suceda, ¿no? Ahora, más allá de lo contractual, de lo económico, qué mensaje feo, ¿no? Una persona a la que le han dado tanto cariño, tanto afecto, lo han mimado. Yo no sé qué le faltó a este ciudadano para que tenga que ir a Colombia a denigrarnos un poco así, ¿no? Sí, es cierto. Me parece desagradable, ¿no? Desleal, para empezar, desleal, ¿no? Para con quién te ha dado de comer, ¿no? Es muy, muy desagradable, realmente. Pero es un clásico, ¿no? Esto sucede con mucha frecuencia, ¿no? Jugadores que se van luego y tiran basura contra nuestro país, contra nuestra ciudad. Qué lamentable. Esa es la parte más triste. Mira, lo poco o mucho que pueda haber hecho en el campo de juego se diluye con esta declaración tan lamentable, ¿no? Y le hace a un medio de comunicación irrelevante, ¿no? Quizás sea mejor el colombiano, ¿no? La verdad es que nunca había escuchado una cosa así, pero bueno, no lo dice en El Espectador, qué sé yo, algún otro periódico, diríamos, importante o algún medio de comunicación trascendente en Colombia. Mejor, quizás, que no lo haya hecho en esos ámbitos. Pues no, la repercusión hubiera sido otra, probablemente. Pero qué malagradecido, ¿no? Y no es el primero. Por decirlo de una manera. No sé si se acuerda, gringo, había un portero costarricense, Osito Moreira, le decían. Es otro jugador, era un arquero. ¿Dónde jugó este? En Bolívar también. O sea, al punto a que voy es que este jugador, en su momento, también dijo algunas declaraciones sobre la ciudad de La Paz, ¿no? Que no le gustaba, que había mucho conflicto, que esto que lo otro, y por eso decidió dejar Bolívar. Ahora, hay varios casos. Por ejemplo, el propio Granel, en su momento, que igual hablaba lo mismo. El propio entrenador de Bolívar, en su momento, Sago, que le costaba respirar, que esto que lo otro. Y puede ser que sea así, ¿no? Pero siempre esperamos una declaración un poco más diplomática, ¿no? O sea, no tratando de echarle la culpa a todo a la ciudad de La Paz como principal razón para sentirse mal o incómodo, ¿no? Pero claro, al señor Da Costa, por ejemplo, no le incomodaba el hecho de cada partido que terminaba Bolívar, coger el avión con varios jugadores de Bolívar, e irse a Santa Cruz y pasar la bomba, ¿no? O pasar la bomba con los caribeños que estaban allá, que estaban en su momento allá en Santa Cruz. O el propio Kevin Mina, ¿no? Porque siempre se lo veía en fotos, festejando, y bueno, de eso no dice nada, ¿no? Seguramente el proceso de adaptación, y eso lo van a decir los fisiólogos, los médicos, los que conocen la materia, si uno va a estar viendo y viniendo de Santa Cruz a La Paz, probablemente la adaptación cuesta un poquito más, ¿no? Es muy probable que suceda aquello. Así que nunca terminó de adaptarse a La Paz, en gran medida, porque se iba a festejar los goles que metía, los triunfos que obtenía en la cancha. No los festejaba acá, sino se iba a Santa Cruz. Quizás si él hubiera festejado aquí, ¿no es cierto?, otro hubiera sido el proceso de adaptación. Pero bueno, en fin, poco afortunadas las declaraciones de él, pero ya está anotado, ¿no es cierto?, de registrarlo. Lo más triste sería que lo obliguen a volver, por un tema contractual, a una persona que no quiere estar acá, que no se siente feliz acá. Hay que nomás hacer todo lo posible para que se quede nomás por allá. Para que no vuelva. Seguramente para el señor Marcelo Clauresto, para no tratar de perder el dinero o recuperar al menos lo que ha invertido en su momento. Esto también es una reflexión, ¿no?, para los dirigentes a la hora de invertir, no solamente fijarse en el aspecto técnico futbolístico. O sea, la profesionalidad de quien vas a contratar también tiene que tener altos niveles, ¿no? Y es bueno por eso también tratar de recaudar toda la información posible para saber qué tipo de profesional está llegando a tu plantel, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora habrá que esperar qué argumento va a utilizar el señor Da Costa, ¿no? Sí, Francisco Da Costa. Cuando no le vaya bien en el Cali está ahora, ¿no? ¿En el Deportivo Cali? No, en el Atlético Nacional. En el Atlético Nacional. Que entiendo que también es de Cali, ¿no? O es de, no sé de dónde es el Nacional. Es de Bogotá, tengo que decir. De Bogotá. Bien. Seguramente hará mucho calor, ¿no es cierto?, alguna cosa le provocará y seguramente por eso su rendimiento no va a ser el mejor. Bueno, que le vaya bien, ¿no es cierto?, lejos de acá le va a ir seguramente mucho mejor. Dale. ¿Con qué vamos a rellenar ahora? Vamos con Oriente Petrolero porque llegó su delantero. Usted sabe que Facundo Suárez fue el que ya oficialmente ha sido fichado por el América de Cali, así que contrataron a Villagra, Leonardo Villagra, de 32 años, que ya se sumó a las prácticas de Oriente Petrolero. La verdad que muy contento, muy contento por venir a un club grande que es Oriente. Me ha hablado mucho de este club, me gusta mucho, por eso he decidido venir, ojalá con la expectativa muy grande de hacer grandes cosas, ganar grandes cosas con el club y nada, ahora estar al tanto, hacer una buena pretemporada y arrancar el campeonato. Este año estaba a punto de venir de vuelta por unas cosas, detalles y eso, por una decisión y eso, tomé otro rumbo, pero ahorita decidí de una venir. Este reto es muy bueno para mí, me gusta el reto, estoy viniendo en un club serio, popular como todo, estoy viendo en las redes sociales, que tiene una hinchada muy buena, creo que eso es bueno porque es la gente que te da el motivo para grandes cosas y bueno, ahora darle una alegría a ellos y hacer grandes cosas y como estoy viniendo de un país muy también conocido y nada, ahora nada más hacer las cosas bien y hacer muchos goles. El delantero vive de goles, el delantero vive de goles, hacerle alegre, muy contento a la gente y nada, solamente falta pagarle con goles y mucha alegría y hacer historia en el club. ¿Eres un compatriota como ese, Quiñones en el arco? Sí, claro, hablé mucho con Wilson, creo que es una excelente persona profesional, me ha hablado mucho del club y también por eso estoy decidiendo venir acá a un desafío muy grande. Bien, ahí está Villagra. Sí, Villagra que es el quinto extranjero porque recordemos de que Quiñones es el portero paraguayo, luego está Caire que es el amigo del presidente que llegó hace mucho tiempo en tiempos de pandemia cuando ni siquiera podían contratar pero lo contrataron. Argentino. Es argentino, luego está Jorge Correa que hizo un par de goles importantes en los últimos partidos. ¿Paraguayo? No, es argentino también. Otro argentino que llegó fue el de Nacional Potosí, se acuerda a Cristian Álvarez, el mediocampista, es otra de las incorporaciones y con esto, con la llegada de Villagra serían cinco. O sea, tiene un cupo más para un extranjero, veremos qué es lo que va a elegir. Tendría que ser defensor porque no tiene defensores extranjeros y a ver si le alcanza ahí el dinerito a Oriente Petrolero para fichar un jugador más porque tiene un cupo. ¿Pero Caire no es defensor? Es defensor pero juega de lateral, ha jugado más de lateral, cuando lo han puesto también de defensor ha tenido algunos inconvenientes. Todas de un central, digamos. De un central pero de oficio, ¿no? De acuerdo, muy bien. ¿Qué más tenemos? Bien, vamos con esto que es importante. A ver, esta es la segunda ocasión que la dirigencia de Aurora se refiere a la situación de Bils Terman pero de forma indirecta, ¿no? Recordemos que en su momento el presidente de Aurora, el señor Cornejo, que también es parte de la Federación Boliviana de Fútbol del Comité Ejecutivo, lanzó un par de dardos a esta situación tan crítica que está atravesando Bils Terman. Su hermano, que es dirigente de Aurora, también hizo lo mismo. Como todos los clubes de Alvando, terminando como podemos, gracias a Dios, terminado con la mayoría al Solvando antes de que viajen con los trabajadores especial. Obviamente vamos a tener uno que otro problema con algún jugador pero eso es lo normal, ¿no? Pero gracias a Dios, bien, no tenemos un club quebrado ni nos vamos a dejar quebrado ni con problemas como otros que es una pena pero eso sí, es muy complicado y poder mantener en equipo la elección profesional. bien, no van a dejar dice un club quebrado, ¿no? A ver, está bien, yo entiendo gringo de que entre hinchas puedan cargarse, molestarse de una de otra situación pero entre dirigentes yo creo que no es lo correcto, ¿ah? No deberías promover este tipo de cargadas siendo dirigente porque te tienes que manejar de otra manera, ¿no? Y peor de un integrante del comité ejecutivo que también utilizó casi las mismas palabras para hablar de la situación de Bilsteman, es cierto, Bilsteman está a las patadas, nadie va a dudar de aquello pero no sé si vale la pena tener que ir y ponerles el dedo en la herida, ¿no? Yo honestamente no escuché nada de lo que dijo Cornejo, es un poco lo que tú quieres escuchar, yo la vez que no escuché, él ha dicho lo que diría cualquier dirigente, serio, no vamos a arrastrar el club a una situación crítica, al barranco, no lo vamos a llevar a la quiebra al club, ¿qué de malo dijo Cornejo? No entiendo. No sé, es que cuando dice no vamos a dejar un club, no vamos a dejar al club quebrado, o sea, ¿cuál es el club que está quebrado en este momento? Es Bilsteman. Hay varios que están quebrados solamente que no se sabe o no se ve, son fracturas internas no expuestas, no sé qué pasa cuando se pone, pero digo, diferente voy a decir que Día Cornejo, por ejemplo, nosotros no vamos a dejar quebrado o no vamos a llevar a la quiebra al club como hacen otros, digo, hay, atención, ahí era otra cosa. No sé, pero bueno, es parte, ¿no? Es lo que uno escucha, bueno, está bien. Pero hay que recordar esto también, gringo, si es que en su momento Bilsteman pasa a formar parte de la segunda división del fútbol boliviano, va a tener un impacto en Aurora, porque Aurora no va a poder jugar el clásico Cochabambino y eso significa buena recaudación, ¿no? Eso significa buena recaudación y además hay que entender de que, claro, cuando tienes un rival con el que siempre compites, él también te ayuda a mejorar, a hacer mejor, a hacer mejor las cosas, pero tal vez los dirigentes no lo ven de esa manera y se respeta. Ya está, buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué novedades más? Vamos con el presidente de Universitario de Sucre, el equipo que perdió la categoría, pues como muchos dirigentes a la hora de despedirse como titular del equipo Docto, habló de situaciones de corrupción en el fútbol boliviano. Todos esos temas de corrupción, porque hay que decirlo, existe en el fútbol, ¿no es cierto? No quiero decir a nivel de dirigencia, por favor, no quiero que se me malinterprete, de dirigencia en este momento de la Federación Boliviana de Fútbol, sino en todo lo que es el ámbito deportivo, futbolero, que incluso los mismos jugadores a veces me decían, pero presidente, hay que pagar a los árbitros porque así funciona esto, hay que atenderlos a los árbitros desde que llegan del aeropuerto y no sé qué, invitarles esto, lo otro, hacer el subregalo, y eso jamás lo voy a hacer y jamás lo he hecho. Y creo que eso ha sido algo que también ellos han sabido reconocer al final y hasta en algún momento después del partido que se jugó en Trinidad y cuando todos estaban realmente muy dolidos por lo que había sucedido y demás, me pidieron disculpas después de eso indicándome que realmente reconocían la rectitud y la honestidad con la que se había manejado esto y que lamentablemente hay muchas cosas que están incrustadas en todo lo que significa el ámbito futbolero, en los futbolistas, dirigentes, en fin, de los equipos que se aprovechan de estas situaciones y pues hay mucha corrupción, ¿no? Las apuestas, ¿no? Vender partidos, arreglar partidos, en fin, que espero que, pues ahí tiene una tarea muy difícil el ingeniero Costas que creo que está haciendo un buen trabajo, nosotros hemos confiado y hemos apoyado toda su gestión, entendiendo realmente que tiene la, ¿no? Tiene ese objetivo de cambiarle también la cara al fútbol, pero como les digo son cosas que están muy arraigadas desde el interior mismo de los jugadores, los dirigentes, cuerpos técnicos, directores técnicos, en fin, que nosotros hemos mantenido como se dice a raya, ¿no? Y hemos hecho que entiendan también nuestros jugadores que las cosas, pues es preferible como nos ha sucedido, perder, descender, pero jamás hemos hecho algo que esté fuera de lo que dicen las normas, de lo que dicen los principios y lo que dicen los valores. Jamás le hemos pagado un centavo a ningún árbitro, jamás hemos pagado a nadie para que los resultados estén a nuestro favor y demás. Al momento de despedirme al ingeniero Costas, todas las bendiciones, tiene una tarea muy difícil de esto, del objetivo de que todos estábamos aquí en la federación, de lavarle la cara al fútbol profesional, sé que es muy difícil, pero sé que también si vamos sumando cada vez más gente honesta, más gente transparente a lo que es la dirigencia, esto puede cambiar. Les agradezco y me despido de ustedes de toda la hinchada y la población de su... Gracias. Adelante, gringo. Saque el garrote. ¿Qué te puedo decir? No, no es cuestión de garrote. Es decir, varias cosas, ¿no? O sea, la primera, si esta denuncia la formulara el presidente de un equipo descendido en Europa o no sé, incluso en algún otro país de por acá cerca que ha sido Brasil, Argentina, esto sería un escándalo. Sin duda. Porque lo que acaba de aseverar el presidente universitario de Sucre es terrible. Está hablando de amaño de partidos, está hablando de pago a árbitros, libera de culpa a la dirigencia, ¿no es cierto? Pero abre ese signo de interrogación, esa sombra, ¿sobre quiénes? Sobre los árbitros, sobre los jugadores. ¿Quiénes arreglan partidos? Los jugadores. Eso es lo que dijo. Los técnicos. ¿O quién arregla los partidos? Si no son los dirigentes, los árbitros tampoco, ¿quiénes están metidos en ese tema? Pero como estamos en Bolivia, en Bolivia donde hace poquito salió un dirigente, además poniendo en una nota por escrito, diciendo, Bolívar le paga a tal y tal y tal y tal y tal. No pasó absolutamente nada. Lo único que pasó fue que esos árbitros no volvieron a dirigir al equipo que hizo la denuncia. O sea, ¿algo habrá habido en esa denuncia? No lo sabemos. Los árbitros no dijeron nada, no pasó nada. Así que lo que dice el señor, más allá de sus emociones y todo aquello, no pasa nada. Es una... Nada. Como que hubiera recitado una poesía infantil, una cosa así. Va a tener exactamente la misma gravitación. Tal cual. Número uno. Número dos, es muy divertido, ¿no? Porque me parece hasta un poco contradictorio que en determinado momento hable del fútbol nacional como un ámbito lleno de corrupción y diga, no, pero ojo, el señor Costa, aparte, él no tiene nada que ver en esto. Digo, el titular del fútbol, la responsabilidad es ascendente. Si hay corrupción en el fútbol nacional, el señor presidente debiera conocerlo, debiera saber algo. Lo libera de culpa, Seguramente recordó algún episodio que lo vinculaba a Loco Robledo, ¿no? Que salió hablando de corrupción en el fútbol y después de rodillas tuvo que pedirle disculpas al propio señor Costa, ¿no? Sin duda. Es un tema, es un tema. Son pretextos, creo yo, para tratar de justificar un mal manejo, ¿no es cierto?, que es lo que ha llevado al universitario al descenso. Es que les cuesta reconocer que durante la temporada varias cosas se hicieron mal, ¿no? Contrataron jugadores que sobrepasaban una edad propicia como para competir y estar en la división profesional, sacaron al entrenador que les permitió regresar al profesionalismo, contrataron un entrenador que también había descendido en su momento con universitario, este se fue, contrataron otro entrenador que no aguantó ni siquiera hasta final de temporada porque prefirió irse y retornar a Chile, contrataron a un entrenador de Cochabamba que tenía muchos problemas e inconvenientes a la hora de saber si podía disputar el partido por el descenso o el ascenso. Entonces, esto es un tema de planificación y de decisiones deportivas, ¿no? Pero a la hora de explicar esto, pues, agarra el cestito de allá sin tener pruebas y decir esto es corrupción aquí, corrupción allá y nosotros nunca hemos incurrido en eso y por eso hemos descendido porque hemos sido rectos, ¿no? Cuando la situación es diferente. Eso es un muy mal mensaje, ¿no? Más allá de que se haya emocionado al final, ¿no es cierto? La cosa quedó medio desprolija, ¿no? Y si tiene usted el elemento que anuncie o sugiera o indique que hay corrupción o algo, vaya y denuncie, pues, ¿no? O sea, no es cuestión de salir y decir, sembrar un manto de dudas sobre todos, aunque parece que aquí esos mantos de dudas no afectan en absoluto. Tengo una cosita para el final, no sé si tienes algo más para ir cerrando. No, ya terminamos. Lo pusimos en nuestro acontecio, estamos hablando de la balanza comercial, ¿no es cierto? La diferencia entre importaciones y exportaciones. Ese mismo criterio que se maneja en el ámbito de la economía entre las importaciones y exportaciones de un país que determina si hay superávit o déficit en la balanza comercial, lo aplicamos en el fútbol y vimos más o menos cómo viene la balanza comercial cerca de fin de año. ¿Lo compartimos un cachito? Claro que sí. Dale, vamos, escuchemos. Y en los deportes, balanza comercial futbolera con alarmante déficit. A partir de la información que brindan nuestros clubes profesionales, existe una avalancha de entrenadores y futbolistas extranjeros importados por primera vez al fútbol nacional, mientras que la exportación de nuestros técnicos y jugadores es por ahora nula. Bolívar, Stronger y Bacadíes apostaron por técnicos españoles, mientras que Palmaflor lo hizo por un argentino. Entre los refuerzos confirmados aparecen una decena de jugadores argentinos, tres paraguayos, dos colombianos, dos españoles, un ecuatoriano, un uruguayo y un haitiano, al menos una veintena de jugadores debutantes en el fútbol nacional. En la casilla de futbolistas bolivianos exportados, al margen de un supuesto interés de equipos europeos de segunda división por Moisés Paniagua y Diego Medina, ambos de Always, no hay ni una sola venta concretada, por el contrario, fueron repartidos Carlos Lampe y Ramiro Baca, ambos por Bolívar, mientras que prosiguen su carrera como legionarios Marcelo Martins, Jairo Quinteros, Jaume Cuellar y Boris Espedes, además de los juveniles Juan Pablo Larraín, Miguel Terceros, Leonardo Zavala, Robson, Matheus y Renzo Alcón. Compartimos. Sí, totalmente. Balanza comercial, futbolera, muy negativa. Muy de contra, mal. Sí, a ver, por ejemplo, este equipo Bacariés que acaba de ascender al profesionalismo también contrató un entrenador español, Aurelio, tiene un apellido complicado, no voy a... Gay. Sí, Gay. ¿Qué es tu apellido? Bueno, creo que se pronuncia Gay, ¿no? Gay, sí. Porque es español. Sí, sí, sí. Después, recordemos, Die Strongest contrató un español, Rescalvo, Bolívar volvió al español de hace algunos años, San José Gil, y bueno, no sé en qué medida habrán dejado cierto legado, se ve muy poco, porque, a ver, para Bolívar, salir campeón en el fútbol nacional no es algo difícil de concretar, ¿no? Por los jugadores que tiene y la inversión que hace. Lo difícil está tener trascendencia en torneo internacional y es el mismo parámetro de medida para el entrenador que llega a Die Strongest. Puede ser que tenga una gran participación en el torneo doméstico como ha sido los últimos años, pero medir realmente su aporte va a ser en torneo internacional y qué se puede esperar de los otros. Recordemos, Perdiguero, por ejemplo, que estuvo, español también, que estuvo en Real Santa Cruz, no pasó de la zona baja de la tabla de posiciones, luego terminó yendo al Universitario de Vinto donde acumuló diez derrotas consecutivas y bueno, no le dejó nada al equipo cochabambino y así podemos ir contando, ¿no? O sea, el crecimiento del fútbol boliviano está definitivamente supeditado a la formación, promoción y venta de jugadores. Ese es el camino del éxito, no hay otro. Definitivamente. ¿Qué jugador se ha vendido ahora al exterior? Ninguno. Ninguno. Han vuelto Lampe, ha vuelto... Y va a volver Ramiro Vaca, por ejemplo, que en su momento lo vendieron a 120 mil dólares. A Bélgica. A Bélgica y bueno, no duró más. Es que eso es lo de siempre, ¿no? Lo que siempre reclamamos que si van a salir nuestros jugadores, pues que se queden donde están, que no regresen, pero lastimosamente vuelven. Esto debido a la falta de formación en la parte física y otros factores que también inciden para su retorno y lastimosamente vivimos en un círculo pernicioso donde no podemos progresar. Entrenadores ni hablar. Sí, sí, sí. O sea, un entrenador boliviano que vaya a dirigir a otro país es una utopía. Tal cual, gringo. Es una pena. Ojalá que la situación mejore, pero esto obviamente no depende de nosotros. Podemos hacer críticas, hacer análisis, pero los dirigentes son los que deciden. De acuerdo. De toda esa más de una veintena de jugadores, alguno que tú digas qué top este jugador, por ejemplo, qué sé yo, por decirte, un Zurdo López que en ese tiempo había jugado en varios... Oscar Luna que venía de San Lorenzo, qué sé yo, no sé, menciono algunos, ¿no es cierto? Para no deprimirnos tanto. O algún seleccionado de algún país. Yairzinho en Viesterman. Yairzinho, qué sé yo, Acasuso que llegó de arquero del Perú o Lechea que era defensor de la selección peruana. Ese calibre no, no, ni hablar. Ya no, ya no, por ejemplo, Miranda, que se fue al fútbol brasileño, está rogando para volver al fútbol boliviano porque no jugó casi ningún partido allá. O sea, te vas a un fútbol donde es tan competitivo y prácticamente no tienen espacio porque son mal formados aquí gringos. Esa es la realidad. Te cuento que algunos medios en España, el AS, por ejemplo, daba por hecho que un jugador del Málaga, no sé si es delantero o volante, Herbías, creo el apellido, o una cosa así, se estaría viniendo a Bolívar. Daban por hecho que le han hecho una oferta irresistible al muchacho. Estuvo toda la temporada jugando en el Málaga 500 minutos jugó. Sí, es cierto. Ha acumulado 600 y pico entre la temporada 2021 y 2022. O sea, no ha jugado ni seis partidos. De eso estamos hablando. Un tipo que entraba a jugar los 10 minutos finales de cada encuentro. A ese lo están trayendo como gran refuerzo para la Libertadores del Málaga, de la segunda división de España. Tan lejos estamos de la situación. Bueno, en fin. Es que ese es el problema gringo. O sea, los dirigentes no entienden que el progreso no es a mediano, es a largo plazo. A corto no se va a poder hacer nada. Proyectos. Porque necesitas dinero. O sea, quieres competir en Copa Libertadores cuando hay equipos que manejan presupuestos ilimitados, como por ejemplo el Flamengo, el Palmeiras, que superan los 100 millones de dólares y tú tienes un equipo de 8 millones. No se puede. Entonces, necesariamente tienes que pensar a largo plazo y yo creo que el camino del éxito está en formar, promocionar y vender. Seguramente. Fíjate que el otro día justamente con Juan comparaba a él, decía cuánto vale el equipo, la plantilla del equipo este chileno al que va a enfrentar el Always, ¿no es cierto? Ya en la Copa. En Magallanes. Exactamente. Decía, mirad, pero supierta cuánto vale la plantilla, ¿no? Creo eran 6.5 millones de dólares o de euros, ya no recuerdo. Una fantasía de plata. Un equipo que acaba de ascender a la primera, etcétera. ¿Qué es el fútbol chileno? Tampoco es el fútbol europeo ni mucho menos. Bueno, en fin, así estamos. Lo bueno es que con la selección vamos a clasificar al mundial y ahí se van a acabar nuestras penas. Ojalá, ojalá, pero veremos qué es lo que sucede. Ah, no soy inocente hoy día, ¿no? Ah, es mañanas inocente. Mañanas, 28. Con las disculpas del caso. Dale, ha sido un placer Gringo como siempre. Lo mismo, que estés muy bien y ojalá comas sopa caliente hoy. Oh, lo que me espera, pero bueno. Sí, paciencia. Si necesitas un testigo, estoy acá, dispuesto. Muy bien, Gringo, gracias. 11.2, 17 grados centígrados de temperatura, corremos una pausa y enseguida continuamos con más.